Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh ¡Hola! Ya, desde noche no grabé nada, hoy estoy muy cansada Hoy ha sido un día de ponerme al día con todo lo que bebía Estoy absolutamente al día con todo Y me falta hacer claramente el informe de lo que lo alimentaria literal acabo de hacer Pero nada más, ya entregué todos mis trabajos, todos los informes que debía Fue un día muy productivo dentro de todo Estuve toda la mañana full en el computador Edité los videos que me faltaban Edité y envié todo lo de maquillaje terapéutico En la tarde hice una asesoría y descansé un poco Onda, descansé un poco literal, vi un capítulo de una serie en verdad, nada más Ahora ya son las 10 y cuarto de la noche Y descongelé un pollo, que por ahí se ve Para hacerlo el almuerzo y no fui capaz de cocinar Y el pollo estaba congelado y no me gusta volver a meter al refrigerador las cosas que ya descongelé Así que me voy a poner a cocinar ahora Pensando en comer mañana en el fondo, ya ahora en verdad no tengo ni hambre Me quiero puro acostar y dormir Mañana parto súper temprano A las 9 de la mañana parto con una prueba de maquillaje y peinado de novia Que por lo general suelen ser igual bien agotadoras Porque uno hace para empezar dos maquillajes por lo bajo Y en peinados uno también va probando distintas cosas Entonces uno se suele demorar harto, por lo menos 3 horas A veces no, a veces bastante rápido Depende mucho de qué tanta... De qué tan clara estén las novias es lo que quieren Pero quiero grabar unas cosas entre medio porque es una amiga Entonces yo sé que hacen largo Pero bueno, empecemos a cocinar Quiero hacer un pollo alberjado pero con tiritas de pollo No como el pollo así de real Así que lo voy a hacer muy flat, en verdad Muy a la rápida, muy con muchas cosas envasadas Porque es tarde, estoy cansada y me quiero ir a acostar a dormir Les voy a mostrar igual cómo lo hago porque me gusta mucho cómo me queda Ya, básicamente lo que hago es pelar y rallar una zanahoria Le pongo de estos caldos, no me gustan los caldos Maggi Me gustan estos que son como full orgánicos, son exquisitos Todo envasado Un sofrito que tiene ajo Uno de solo cebolla Arberjitas congeladas Le pongo un par de hojitas de laurel De esta Orégano, paprika, sal y cerilla O, Christmas tree O, Christmas tree Thy leaves are so unchanging O, Christmas tree O, Christmas tree O, Christmas tree O, Christmas tree Thy leaves are so unchanging Not only green when summer's here But also when it's cold and dream O, Christmas tree O, Christmas tree Such pleasure Do you bring Ya, al final lo voy a dejar así Y mañana le voy a poner un poco más de agua Y le pongo las arberjitas Porque Mr. Mañas No me gusta que las arberjitas queden pasar Entonces si mañana le pongo las arberjitas Y después lo sirvo Y ahora me voy a comer un pedacito Porque no he comido nada Y me da lata preparar algo más Así que voy a comer eso y ya Sería todo por hoy ¿Qué es esto? Son 10 para las 9 de la mañana Y ya estoy casi lista Me falta limpiar un par de brotas Y mi naboya ya viene en camino Así que estoy como igual Súper justa con la hora No alcanzo a tomar desayuno Pero ya está Ahí tengo Todo listo para el peinado No tengo idea Que ir a querer de maquillaje Así que A ver, ordenamos Ya, acabo de terminar las pruebas De maquillaje de peinado Me gustó como quedó Qué bonito Quería ir al Mall Shino Son las buenas 5 Viene una amiga a las 3 Una ex alumna Pero me muero de la lata de caminar Estuve toda la mañana parada Y no quiero Pero quiero comprar estos tuppers Que vienen como con rejilla adentro Para poder guardar fruta, verdura Y que dure más tiempo Pero estoy muerta Como que estoy cansada Estoy chata de correr Esto está de mal en peor Y lo otro que les quería contar Fue una situación Que me aconteció ayer Que ayer como que al final No grabé nada Y no les conté Ayer tenía una persona Agendada a las 10 O a las 10 y media Por ahí La cuestión es que Ella me contactó por Whatsapp Preguntándome por mi agenda Entonces yo cuando me preguntan Por la agenda en específico Porque necesitan Como una hora luego Siempre se las doy La agenda Ustedes tienen acceso a ella Después que pagan en la web Entonces cuando me la piden Así como expresamente Yo obviamente la doy Para que puedan ver en el fondo Cuáles son los horarios Que tengo disponible Y más a eso Si es que agendan o no Y ella agendó Siendo que yo en la agenda Pongo de que tiene que estar pagado Antes de agendar Si no en 24 horas La hora se cancela Entonces le dije Ojo de que agendaste Y no me he pagado Entonces lo puedes hacer Por transferencia O por medio de la página web Como a ti te salga más fácil No, sí, obvio Y donde vivía apenas termina Estoy con una clienta Así que más tarde te transfiero Perfecto Como me dijo eso Yo sumí que también era del rubro Entonces como que Entendía la dinámica Y no me preocupé Pasaron dos días Y no me transferió Le volví a escribir Le dije Oye, onda, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? ¿Vaya a venir o no? Si no, para poder dejar libre la hora No, sí, sí Si voy Es que hoy día estoy full Me desocupo la noche Pero hoy lo hago Ok Un día antes de su hora Onda, el martes en la tarde Como a las 3 de la tarde Le volví a escribir Le dije Oye, si es que todavía no me transferí ¿Vienes o no? Si no, para liberar la hora No me contestó Entonces dije Ya, ya, esta mina me va a dejar planta Y por eso después fui donde me llamaba Y como que me relajé un poco Y después me viene para acá Y claro Cuando llego No andaba con el teléfono de la paga Yo tengo dos teléfonos Uno para trabajar Y el otro que es el mío personal Y no andaba No salí con el Para trabajar en el fondo Y cuando llegué Tipo Un cuarto para las 11 O a las 11 O un cuarto para las 12 de la noche No sé, pero bien tarde Me mandó un audio Ay no, que sorry Que no voy a poder ir Porque tengo cliente a las 10 y media Yo loco Yo no hago esto De andar buscando a la gente Porque me carga Porque no tengo tiempo Porque uno de repente Puta Llega ahí A un minuto En que gracias al cielo No es necesario Andar como Persiguiendo a la gente Para que venga uno La gente puede venir sola a uno Entonces Me choría Y viene Y me dice Así Yo la dejé en visto La verdad Me dio mucha rabia Y no quería ser pesada Un poco Me dijo No, pero para la próxima semana Agendo de nuevo Y onda, es una broma Y ahora estaba revisando el mail Y efectivamente Ayer me volvió a agendar Para la próxima semana Y de nuevo no me ha pagado Así que yo ni siquiera Le voy a volver a escribir Y si no me paga Cuando pasen realmente Las 24 horas Que se cumplen hoy día En la tarde La voy a anular nomás Hasta que pague Pero yo no me voy a volver A quedar esperando Alguien que no va a venir Pero encuentro a Jevi Que incluso A pesar De que ella es del mismo rubro No es maquilladora Pero pertenece al mismo rubro No tenga un mínimo de respeto Por la Por sus Colegas Insisto No es maquilladora Ni es una imagen Pero Colegas igual Mismo rubro Lo encuentro Insólito Yo podría llegar a entender De que la gente no entienda Lo importante que es para uno El que cumplen con sus horas Y el que si no pueden Avisen O si no Reagéndenla Yo de hecho trabajo Con una agenda Que es tan sencillo Como meterse el mail Y poner Reagendar Y listo Y se les abre de nuevo La agenda Y pueden reagendar Así como cuando uno va A una cita médica Ya es lo mismo Y de hecho El mismo sistema Que yo ocupo Por el cual pago Les avisa un día antes Y les mando un recordatorio Al mail Justamente para que No me dejen plantar Entonces A cuestión así Como ya Y se me olvidó Ya no corre Y yo de hecho Espero los 15 minutos Y me voy O adiós Y no dejo que nadie suba Si es que se atrasan más Sobre todo Si no me han avisado Porque Me carga que jueguen Con el tiempo De uno Sobre todo En esta fecha Que todo el mundo sabe Que todos estamos Todos colapsados Así que Eso Ya Creo que descansé Lo suficiente Así que Voy a ir al Moschino A ver si es que encuentro Estos tuppers Y quiero ver si es que encuentro Unas cositas para el pelo Que también me faltan Estos típicos Como tiburones Tipo cocodrilo Pero le voy a hacer corta Voy a ir solamente a eso Y me voy a volver Porque además Vienen las chiquillas Las tres Así que tampoco Tengo tanto tiempo Y necesito almorzar Entre medio Porque tampoco conviene Tienes las chiquillas ¡Suscríbete al canal! 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 Enmarcaba ya, que a Chile Igual los envían, pero los envíos son carísimos Y después aduana, te manda el aduanazo De la vida, entonces al final terminaría gastándote Más de 300 lucas por Una cabeza mentira, así que Voy a ir por el lado seguro, un poco más largo Ya viene a fines de enero, así que Bueno, si les he hablado, ya estoy puro tonteando Así que nada, estoy captando ahora Cuánto me va a salir el envío a su casa Es muy nada, son 8 euros Y Y nada, definitivamente no voy a seguir Subiendo vlogs todos los días, no me da, no me da No me da, voy a seguir subiendo semanales De aquí a enero Así que los domingos seguramente los voy a empezar A subir a las 8, 8 y media de la noche igual Pero solo los domingos porque Ya francamente el tiempo no me da Miren el azul Yo aquí invirtiendo, y ella Jugando Con el viejo pascuero, tiene una adicción Pero mortal Con las patas de ese viejo Igual es grande, pero a ella le encanta Todas las tardes juega un montón de rato Y lo mueve para allá, lo mueve para acá, no sé cómo no se le ha caído ¿Qué estás haciendo con eso? Yo ese juguete no te lo he dado ¿Por qué lo sacaste, Susu? Lo sacaste de la bolsa porque quería jugar con él Antes de que yo te lo diera Eso se llama hacer trampa Así el viejito no te va a traer juguetes Porque hiciste trampa, Susu Qué feo el gato Ya me acosté Pero miren este maquillaje Lo hicimos en conjunto con una alumna Que es una exalumna que tuve hace mucho tiempo Y que al mismo tiempo está tomando un perfeccionamiento de maquillaje conmigo Un perfeccionamiento de maquillaje social Y además también estamos tomando juntas El curso de la CARO de maquillaje terapéutico Entonces ella no había hecho todavía su examen Y le dije ya, pues aprovechemos la clase Me maquillai a mí Y así te sirve también para tu examen Y nos vamos como al fondo ayudando Así que Tan tan Así que yo completamente logrado tapar la rosacea Y ahí yo le puse igual colores a los ojos Porque no sé Cómo que me embalé Son las 10 10 Me voy a ir a sacar el maquillaje Para acostarme ya real No pienso hacer nada más por hoy Estoy súper cansada Mañana tengo una asesoría de colorimetría a las 11 Y con eso termino mi fin de semana Así que Ay, tengo que dolar las telas Ya, pero lo hice mañana a la mañana Se me ha olvidado Tengo que dolar las telas Porque no las he doblado Necesito Ordenar el departamento Está todo hecho un caos Se me hizo demasiado chico Ya no sé dónde meter más cosas Necesito ver alguna forma De colgar las telas El otro día Una compañera de maquillaje terapéutico Me dio una idea Que me tinca demasiado Pero no estoy tan segura De dónde ponerla Porque al mismo tiempo Me quiero deshacer De todas las cosas Que tengo puestas Sobre la cómoda Y poner como No sé No estoy segura Si todavía Repisas Y ahí poner las cosas Se vería mucho más ordenado Pero no sé si las subo A intentar subir Evidentemente Yo creo que sí Así que no sé Todavía No estoy tan segura Igual la zona Es muy buena Para subirse Por ejemplo En el estante Entonces a lo mejor Al principio sí Y después no No lo sé A lo mejor voy a probar Igual las repisas No son tan caras Pero igual implica Hacer hoyos en la pared Así que no lo sé Amo que ahora Use su cama No me puedo sentir Más orgullosa Aunque sea Pasarle cariño Pero como que huele Ay algo suena afuera Igual se está Ya he dormido Dos veces ahí En la tarde Nunca en la noche En la noche Duerme como Currucada conmigo Pero Vamos por buen camino Ay se va a estar No Ya intento siempre Al menos Una vez en la semana Generalmente lo hago Dos veces a la semana De ponerme una mascarilla En la cara en la noche Es como un poco Lo mismo yo con el pelo Pero con el rostro Y esta es por lejos Mi favorita La vendemos en Espacio Cora Porque la uso Hace muchos años Es una mascarilla hidratante Todos debes Usar una mascarilla hidratante Mínimo Una vez a la semana Por muy grasa Que tengamos la cara Esto viene con una espátula Pero no tengo idea Donde está la espátula De esta Así que voy a usar Otra De estas chiquititas Que yo siempre uso La textura Es como si fuese Una gelatina Es literal Una gelatina Es muy liviana Se absorbe muy rápido En la piel Miren Es igual como una gelatina Es una gelatina Ya entonces esto Me apliqué Bueno me lavé Me hice la doble limpieza Que me hago siempre Me puse tónico Y después voy directo Con esto Igual se podrían haber puesto Contorno a ojo Pero la verdad es que Generalmente cuando me aplico La mascarilla No me pongo nada más Solo en la mascarilla Rinde Uy casi se caen No se caigan Rinde un montón Porque lo que uno usa Es poquito Y esto como que se va Arritiéndome De hecho uno lo va aplicando Nadie se entera Que ustedes están Con una mascarilla puesta No sé estas mascarillas Que se notan Y miren todo lo que me sabió Eso me lo voy a dejar En las manos Y me lo voy a poner Como en todo el antebrazo Que me sirva Yo en general Tengo las manos Muy resecas Así que La verdad es que No es que se pierda Digamos Ayuda muchísimo Y esto mañana Uno Lo retira Como si fuese Un hidratante Común y corriente No hay que apegote La cara Y mañana se ve Súper iluminada Buenos días Cara de destrucción Pero si destrucción total Hoy es domingo Ayer fue sábado Y me sentí pésimo Todo el día Estuve con un dolor de cabeza Pero así como Hace meses No me venía En la mañana Hice una sorilla De colorimetría Así pero apenas Y me dolía la cabeza Que ni siquiera Me logré maquillar ayer Estaba pero mal Y estuve toda la tarde Así como En nada En absolutamente nada Porque me dolía la cabeza horrible Me tomé miedo Cuestiones Para que me bajara Un poco el dolor Y no me resultó Se me quitó recién Como a las 10 y media De la noche Así que mal Porque fue un día perdido Y por lo mismo No grabé nada Hoy voy a tener que hacer Todo lo que no logré hacer ayer Y suponía que hoy Era el día libre Pero de libre No va a tener nada Son las 7 de la mañana Y me voy a empezar A teñir el pelo Porque ya tengo Pedazo de raíz Y si no lo hago hoy No tengo más tiempo En la semana Que es como Básicamente lo que me ha pasado Todo el rato Las UCI No hay caso Que las saque de la cama Pero es temprano Así que las voy a dejar ahí El plan es Recoger la ropa Que tengo colgada Poner a lavar ropa Mientras me teño el pelo Porque hoy se bota Entonces me quiero teñir el pelo Tan temprano ahora Para poder ir a botar temprano Y después quiero ir donde mi mamá Almorzar temprano Y venirme temprano Porque además quiero evitar esto Para subirlo hoy mismo No sé si lo logré A una hora decente Pero ese es el plan Ya y aquí muy sexy Ya ordené toda la ropa Que tenía afuera Está la lavadora Lavando toda la ropa oscura Siempre me preguntan El color que me pongo en el pelo Y me pongo este Que es el chocolate puro De los L'Oreal Excellent Es el 6.7 Me lo dejo 20 minutos en la raíz Para que me cubren las canas Porque se mueren La cantidad de canas Que yo tengo Y después me lo dejo Como 15 minutos En todo el pelo Así como en todo el largo Y ya Sería todo Y eso me va a durar Yo creo que un poquito Más de un mes Deben ser como 5 semanas O 4 semanas y media La verdad es que no sé Nunca he calculado Pero no me lo hago Tan seguido Así que yo encuentro Que debes hacer un mes O un poco más Me voy a fijar ahora Para el dato más real Las UCI Por mientras Sigue durmiendo Me gustaría hacer la cama Por mientras Para avanzar Pero la vamos a dejar Dormir un rato más Me acaba de llamar mi mamá Diciéndome que está En un taco del terror Para ir a botar Y son recién Las 9 y media de la mañana Hoy en Santiago Va a ser muchísimo Muchísimo calor Onda 35 grados Es el pronóstico Entonces Todo el mundo Está yendo a botar Mucho más temprano Del usual Y evidentemente Hay taco De hecho Ya se escuchan Las bocinas Pero A pesar de eso Me quiero maquillar igual Para sacar un poco La cara sueño Y porque igual Quiero Subir un par de historias A Instagram Y he estado Todos estos días Sin maquillaje O con maquillaje Muy 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 piola Bueno igual Ahora voy a hacer algo Muy muy piola Porque he estado Con una leje en el ojo Entonces no me podía Maquillar mucho Los ojos Todos estos días Igual hice un par De excepciones Entre medio Pero Le voy a poner un poquito más Hoy Bueno mejor ni tanto Porque en verdad Quiero salir como de una vez Para poder botar Y sacarme este cacho encima Ya logré botar En verdad no estaba tan terrible Si hay taco Y hace muchísimo calor Y con el sol encima Del terror Más encima mi auto Tiene mal el aire acondicionado Entonces se siente el calor Pero para botar Era muy fácil Andaba a llegar Marcar Irse No había fila No había nada Y en todas las mesas Estaba exactamente igual En un botón súper rápido Así que bacán Ahora acabo de llegar Donde mi mamá Voy a trabajar Traje el computador Voy a almorzar Y después me voy a ir ¡Gracias! 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 Ya acabo de llegar donde mi mamá Agüita fresca Y me quiero ir a Meter al computador Para seguir actualizando Cursos nuevos Voy a formar un curso De peinado nuevo Que se va a venir Muy entretenido Además que con esta Cabeza técnica Voy a poder hacer Muchas cosas más Muchas horas también Y afuera es un calor Que se mueren Bueno Las que son de Santiago Saben el calor Que está haciendo ahora Menos mal Mi departamento Es súper fresco Nunca le llega el sol directo Y lo que me llega de sol Es como Así un poquito En el balcón Y nada más Y dura súper poco Así que Estaba muy bacán Estaba muy fresco Nunca envió el auto El auto estaba como A 80 grados Así que eso Voy a dejar el vlog De esta semana hasta acá Porque voy a estar sola En el computador Y a partir de mañana Voy a volver a grabar Pero insisto Todos los domingos A las 8 y media Las veo por acá Mil gracias por apañar Mil gracias por seguir viendo Perdón por estar esperando Los vlogs diarios Y no apañar Pero es que de verdad Ustedes han sido testigos De que el tiempo no me da Si es que quieren Gift cards De mis asesorías Están todas con descuento Ustedes se pueden meter A la web Y hasta el martes 22 Están con un 15% de descuento Con el código navidad Si quieren gift cards Me escriben en el comentario Que sale la misma web Ponen a quien va a dirigir Si es que quieren física O digital Y listo Si es que la quieren para ustedes Aprovechen Porque va a ser el último descuento Evidentemente del año En el verano No voy a hacer más descuento Así que Es su última oportunidad Bienvenido Gracias.